La cosa. Ted Martin y Sam Miller eran buenos amigos. Ambos pasaban mucho tiempo juntos. En casa en esa noche en particular estaban sentados sobre una valla y estaban hablando de algo. Había un campo de nabos enfrente de la carretera. De repente vieron algo arrastrarse fuera del campo y ponerse de pie. Parecía un hombre, pero en la oscuridad resultaba difícil saberlo a ciencia cierta. Luego desapareció. Pero pronto apareció de nuevo. Se acercó hasta la mitad de la carretera. En ese momento se dio vuelta y regresó al campo. Después salió por tercera vez y se dirigió hacia ellos. Llegados a ese punto Ted y Sam sentían miedo y comenzaron a correr. Pero cuando finalmente se detuvieron pensaron que se estaban comportando como unos idiotas. No estaban seguros de lo que les había asustado, por lo que decidieron volver y comprobarlo. Lo vieron muy pronto porque venía a su encuentro. Llevaba puestos unos pantalones negros, camisa blanca y tirantes oscuros. Sam dijo, intentaré tocarlo. De ese modo sabremos si es real. Se acercó y vio su rostro. Tenía unos ojos brillantes y maliciosos profundamente sundidos en su cabeza. Parecía un esqueleto. Ted le echó una mirada y gritó. Y de nuevo él y Sam corrieron. Pero esta vez el esqueleto lo siguió. Cuando llegaron a la casa de Ted, permanecieron frente a la puerta y lo observaron. Se quedó un momento en el camino y luego desapareció. Un año más tarde, Ted se enfermó y murió. En sus últimos momentos, Sam se quedó con él todas las noches. La noche en que Ted murió, Sam dijo que ese aspecto era exactamente igual al del esqueleto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!